El legado del comandante Carlos Fonseca Amador vive en la memoria de los y las nicaragüenses en las reivindicaciones de derechos para el pueblo, en cada obra social, obras de desarrollo para el país, en la educación gratuita para cada niño y niña, con su merienda escolar garantizada. Y obviamente hemos estado recorriendo muchas misiones, muchas tareas, muchas luchas en estos últimos años, y Carlos ha estado presente en nosotros, en cada uno de nuestro trabajo en la educación, en las escuelas, en cada uno de nuestros trabajos hoy en esta jornada inmensa que hemos desarrollado en pro de la salud de nuestro pueblo. El Consejo de Liderazgo Sandinista en Masaya rindió honor al natalicio número 84 del líder revolucionario fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El legado del comandante Carlos Fonseca Amador para nosotros, la juventud, es un legado que se ve en cada una de las acciones que venimos desarrollando día a día, dentro de la lógica de los movimientos juveniles, de la juventud sandinista, dentro de cada una de las conquistas que hemos tenido como jóvenes, también en el tema de educación gratuita y de calidad. El natalicio del comandante Carlos Fonseca fue recordado con palabras de compromiso, bailes folclóricos y la música revolucionaria. En Crónica TN8, Telma Benavides.